Chumba mami Llegó tu cacique Otra vez Esta noche dormirás conmigo Y mis brazos serán tu almohada Y mi cuerpo la calefacción Que le dará calor a tu alma Y mi cuerpo la calefacción Que le dará calor a tu alma Notarás la gran diferencia Del amor que él te daba Porque yo te quiero con el alma Sabes bien Te quiero mi amor Porque yo te quiero con el alma Sabes bien Te quiero mi amor Y mi cuerpo será testigo Del derroche de sexo en esta cama Porque mientras me queden ganas de amar Te amaré Yo te amaré Porque mientras me queden ganas de amar Te amaré Te amaré Te amaré Mientras me queden ganas de amar Te amaré Mientras me queden ganas de amar Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Te amaré 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 Notarás la gran diferencia Mi amor Del derroche de sexo en la gran diferencia Porque mientras me queden ganas de sexo en la gran diferencia Porque mientras me queden ganas de amar Te amaré Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te amaré Yo te amaré Te amaré Mientras me queden ganas de amar Porque te quiero Porque te quiero Te amaré 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 Gracias.